Música Hola, buen día. Sí, es un operativo que se va a desarrollar a partir de hoy día, martes 28 hasta el lunes 6. Es un operativo en conjunto entre provincia y nación, el registro nacional de las personas con su camión fábrica y el registro civil de la provincia para la emisión de actas. Desde hoy, martes 28 hasta el lunes 6, en el horario de 9 a 17, ¿qué tipo de servicios pueden realizarle a las personas que se acerquen aquí? ¿Qué costo tienen? Bien, los servicios es DNI inmediato, que tiene un costo de 300 pesos, y el pasaporte, que tiene un costo de 4.000 pesos. Más las actas de nacimiento, matrimonio, defunción o uniones convidenciales, inscripta en la provincia de Mendoza, que se van a emitir sin costo, para trámites sociales y escolares. ¿Cuáles son las formas de pago? Es en efectivo, todo en efectivo, el camión fábrica no recibe tarjetas de crédito ni débito, así que el ciudadano tendrá que venir con efectivo para poder pagar el trámite.